El 12 de julio tenemos la oportunidad de recuperar las libertades y la igualdad que nos han robado. En Vox os podemos garantizar que seremos el dique de contención de las políticas nacionalistas del señor Fijó. Por eso os pido hoy vuestro voto. Para recuperar la libertad de educar a nuestros hijos en castellano o en gallego. Para apoyar a las familias, al campo, al mar y a toda nuestra industria. Para que la administración nos trate por igual si hablamos en español o hablamos en gallego. Para defender tu voz con fuerza de quienes quieren silenciarla con escupitajos, con piedras, con insultos, con violencia. De los cachorros del gobierno español y del nacionalismo. Para defender una Galicia que cree en España. Una Galicia en la que la libertad, la igualdad y la seguridad van de la mano. Os pido hoy vuestro voto para recuperar esa Galicia de la Concordia. Buenas noches y muchas gracias.